Mi abuelo vino en un barco, mi otro abuelo en un pingo A uno le decían gaucho y al otro gringo Mi abuelo vino en un barco, mi otro abuelo en un pingo Aquí vivió don José junto a doña María Aquí vivió don José junto a doña María El tiempo se los llevó cuanto que los quería Aquí vivió don José junto a doña María Juan Aurelio toma mate y poda la ligustrina Juan Aurelio toma mate y poda la ligustrina Mientras escuchan sus discos Martita y Josefina Juan Aurelio toma mate y poda la ligustrina Éramos cinco amigos siempre en la misma esquina Éramos cinco amigos siempre en la misma esquina Bajo la luz de mercurio en esas noches frías Éramos cinco amigos siempre en la misma esquina ¿A dónde nos colocó la vuelta del destino? ¿A dónde nos colocó la vuelta del destino? Las bicicletas, las flores, nuestro equipo argentino ¿A dónde nos colocó la vuelta del destino? ¿A dónde nos colocó la vuelta del destino? ¡A dónde nos colocó la vuelta del destino? ¿A dónde nos colocó la vuelta del destino? Gracias.